Un día La puga mi espíritu La noche coronará Mi sueño Con su silencio grave Mudo será el olvido Mudo será el reproche Y mudo será entonces A tal gorgeo del ave No arrancará Una lágrima Mi puga No habrá ojos que abiertan Una gota De llanto si me ausento Definitivamente Por los espacios rojos Donde ya no se escucha Ni la canción del viento Música La puga mi espíritu La noche coronará Mi sueño Con su silencio grave Mudo será el olvido Mudo será el reproche Y mudo será entonces A tal gorgeo del ave Música No arrancará Una lágrima Mi puga No habrá ojos que abiertan Una gota De llanto si me ausento Definitivamente Por los espacios rojos Donde ya no se escucha Ni la canción del viento Definitivamente Por los espacios rojos Donde ya no se escucha Ni la canción del viento Donde ya no se escucha Men la canción del viento Por los espacios rojos Con su silencio Y la canción del viento Donde ya no se escucha Muchísima Eso se escucha Y la canción del viento